que lo que es mi gente tomo aquí un nuevo vídeo como la gente y nosotros mismo curando tenemos plantita aquí una solita por aquí una canería una negra que hay a cuarta de ayer o bulto para arriba mi gente ustedes saben ahora vamos para la sotera acá lo que es delen para allá que los coges están cogiendo bregas no saben que voy a hacer ahora huevos suben por la ventana por ahí ya ya tira la barriga chico que es lo que son por la ventana ahí se caen ayuda a subir ayuda a subir que nos ay gente ya todos saben llegamos a la azotea a volar la planta mi gente la brisa no nos ayuda hoy yo no quiero ayudar a la brisa quiero ver el sanga ahí en el tinaco miren esa verde allá miren esa verde allá entre el medio de los blogs allá que está entre el medio de los blogs el sanga con la del que es lo que que es lo que es que es lo que es el sanga con la del menor yo creo que le falta cola esa esa le falta cola yo creo ahí se va ahí ven acá se la van a echar muy gente porque no quieren volar ninguna mi gente no hay nada de brisa nada nada de brisa ninguna ya que ni se ve casi ni se ve casi a ver mi gente mirenla ya mi gente nada de brisa no hay nada nada de brisa el menor no quiere ni coger lucha con la de él el sangra ya que lo que tiene en contigo y miren como la tiene en el piso no que no se coge lucha no hay nada de brisa también allá de él allá lo que es mi gente mira cambiar de chichigua ahora el menor voló la negra y tenga ganas subiendo lucha todavía con la azul cogiendo lucha y a la derecha arriba ya saben que quiere cambiar ahora que podemos la abuela si ya le pongo para que no caiga mira el sangra cogiendo lucha no hay nada de brisa no hay nada de brisa están cogiendo lucha con el bélico miren cogiendo lucha con el bélico con el bélico miren con el bélico miren con la negra en el aire veanla ya con el bélico miren la negra en el aire ya está casi de noche mire la planta allá arriba a ver si queremos a ver si es un colacio o no cambiaron ahora a ver si tiene el mando en la negra a ver si huele a esta como la negra el sangre con la negra en el aire a ver si huele a esta como la negra a ver si huele a esta como la negra la negra allá arriba el menor que siendo lucha con la azul toda a ver si huele a esta como la negra el menor que la agarro de una bola voló eso no creo volar menos hoy aquí tenemos el sanga con la negra, vean que esta fiebrando hoy mira la campiana, lo que estamos en cubra, hasta de noche esta miran a las olas donde esta el de todas las piedras, mira como estan ellos mira como estan, estan en risa miran los chichigos, este comiendo mangos de la muerte de mangos robandoselo comiendo mangos miren los chichigo, estas muy miren, miren que no están en cogelucha los dos pero nada, mañana otro día y ya miren otro día miren como están los dos bichotes ahí miren el otro, miren, arroba a ser los mangos que está ahí el barro va a ser los mangos miren, miren, comiendo mangos que loca, están acá a la gente de la eco para despedirnos y ya me han saltado bien miren, miren, ¿el calor o qué? está bien para acá, no te encuentras, dile algo a la gente para despedirnos no, no está para nosotros el día